Música Buenas chavales, soy Julio Camilo Estamos aquí en el episodio número 4 Con Bactria En esta serie de Imperator Rome Y nada Pues seguíamos, no podemos hacer nada más Que esperar a que Los Seleucidas se les vaya a la cabeza Y declaren a alguien Y entonces declaramos nosotros Aún así Iba a ser una guerra bastante dura Y lo que si podríamos hacer Es reforzar un poco estas tropas Con más Infantería Pesada Bien Pierdo de presión Bactria encarcela, ¿por qué? Briaxis Quien está a cargo de la justicia de nuestra organización O lo de no que se confine a Icadone Eh, debido a la enorme deuda que tiene Ah, pues sí Joder tío Pues voy a perder a otro gobernador Y eso supone Un problema Eso supone un problema Porque cada vez que cambio de puto gobernador Me cambian esto Y no quiero que me lo cambien Pero bueno ¿Qué podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Eres un paquete Anda, pues no me las ha cambiado Uy, que bien Sí, bueno Me han cambiado algunas Me han cambiado algunas No sé por qué toman Estas resoluciones Pero me joden un poco Oye, oye, oye Esto está bajando mucho ¿Por qué? ¿Por qué? No me toques las pelotas Que te cambio No me toques las pelotas Es que te cambio A lo mejor te cambio Y te pongo a ti Tú eres un poco corrupto Lo voy a cambiar, sí Eh, coño Ahora peor Uf No sé si tenía que haberlo hecho No sé si tenía que haber hecho eso Pero bueno Ya está Vamos a ver Cinco Cinco Mira que bien Guau Perfecto 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 Esto Muy bien Me viene muy bien eso Y vamos a meter otro mercado ¿Sabes? Vale Nos enteraba que es cierto Retraso Nuestro asesor Desaparecido Desaparecido por completo Uf Que putada Que putada Yo quien soy Vale, vale, vale Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Y vamos a meter aquí Bien Sigamos Entras en guerra No entras en guerra Pues nada No se puede hacer nada Es que no se puede hacer nada Son Vamos a ver Son 335 ciudades De soldadesca Tienen 187.000 De límite Nosotros la mitad Menos de la mitad De dinero Ganan 40 al mes Nos pueden sacar Todos los mercenarios Que quieran Es que Nuestra mejor opción Es que Entren En guerra Con estos O con frigia Si entran con frigia Me meto A lo mejor Tuve que meterme En un principio Pero ya es tarde Para Para volver atrás Así que Coño No jodas Buah Bueno 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 34 No puedo aumentar La lealtad De ninguna manera Claro No puedo Pero ¿Por qué Vosotros Sois Ceciales? ¿Me lo podéis Contar? ¿Por qué? Vamos a Malestar Tapuria Tapuria Que provincia Que provincia es No Bueno Tapuria Que provincia es Son estas Estas de aquí Eh Y si os asimilo Por ejemplo Si os asimilo Que Os enfadáis No debería bajar No sé por qué baja No tengo ni idea De por qué baja No tengo la menor idea Por esclavos No Si es que tampoco Alcender Tribu No sé Tío No sé Tan mal No vivís Si vivís De puta madre No sé Vale Vamos a meter esta Ey Espera 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 Ahora 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 Aquí impuesto Bien Esto sigue aumentando Hay provincias De leales Ya lo sé Pero no Puedo hacer otra cosa No sé Aumentar La lenta De esto Esto Vale Ya aumenta Bien Bien Vale Vale Lo hemos evitado Crisis evitada Entra Oye mira Mauria Tío Mira estos Los tienes aquí A punto de caramelo A puntito de caramelo A ver Nuestro señor Nuestro señor Impresor Le enviamos obsequios Y bien Soportes Si bien Anteo No cumplir Con sus peticiones Deteriorar Esta relación Nuestros consejeros Se reunieron Para tratar De encontrar Las mejores alternativas Que podemos ofrecer A nuestro señor Tras largas conversaciones Finalmente Llegaron A una conclusión No te voy a dar Ni las gracias Macho Relación Bien Relación Nuestro súbito Por postura mercantil Señor incapaz Yo creo que debería haber Algún tipo de casus belli De Independencia Porque esto Es un Esto es una broma Esto es un tipo de broma Y esto está aquí A tope Pero esto No baja Es que tiene que haber Alguna manera Tío Es que tiene que haber Alguna manera De subir esto No entiendo Cómo funciona Esta mecánica Yo sé Que algunas Desaparecen Bueno No lo hemos visto Han desaparecido Esas Por ejemplo Joder ¿Tú quién eres? ¿Eres investigador? Venga Aracha Vete por ahí A ver que me haces Y puedo aprovechar Para cambiarlo Y poner a este Aunque es mejor El otro Vamos a poner a este A ver ¿Tú quién eres? Bepe y Farab ¿Qué son? Ah, esta ¿Hay alguna forma Interna Que tenga yo Que me pueda Vale No Nada Vamos a esperar A que entren En guerra Y ya está Exportamos Vale Vale Tengo aquí Y No ¿Verdad? No Me parece Alguna más Dinero Vamos a hacer Como los ejércitos De 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 Filipo V Creo que era Que Filipo V Después de perder La tercera guerra Macedónica No La segunda guerra Macedónica Romano-Macedónica Bueno Se llaman guerras Macedónicas En verdad Fue más o menos Como un estado Vasallo Tributario Por así decirlo De Roma Y durante Bastante tiempo No sé cuánto Tiempo Estuvo 20 años Tal Dejó también Como rehén A su hijo Demetrio En Roma Que Dece niño Prácticamente Y tuvo también Otro hijo Con una concubina Infiel Bastardo Se supone Se llamaba Perseo Bueno pues Estuvo reuniendo Durante 20 años Grano Oro Hombres Vamos a meter Esto Grano Hombres Oro De las provincias De costeras Llevaba hombres Al interior Preparaba su ejército Mucho tiempo Durante mucho tiempo Y muchos años Estuvo así Y claro Todo con un objetivo Declarar la guerra A los romanos Declarar y vencer Y quizá podría haberlo hecho Filipo V No era mal general Lo que pasa es que Tuvo mala suerte Tuvo mala suerte Porque se enfrentó a Roma Y Roma Tenía una cultura Guerra impresionante Y perdió Frente a No me voy a acordar Flaminio Quinto Tito Flaminio Quinto Tito Flaminio Creo que era En Finoscéfalos Que no sé si estará aquí Finoscéfalos No A lo mejor viene con otro nombre No 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 lo veo No sé cómo se dirá En inglés Pero bueno La batalla de Finoscéfalos Que fue Que utilizó Elefantes Para destruir La La línea De lo De las falanges Creo Creo recordar Que se los regaló Elefantes Que se los regaló El rey de Numidia Que era Masinissa Que fue el que ayudó En las guerras púnicas A A Escipión Y a Roma Y ahí lo venció Y estuvo Pues eso Desde ese momento Todo ese tiempo Reuniendo aquí hombres Vinero Grano Podía alimentar Los textos decían Cuanto era Durante 20 años A todas sus tropas Sin tener que recoger Ni cosechar Ningún tipo de grano más Una barbaridad De oro impresionante Pero bueno La palmó Ya en Roma Se rumoreaba Que se estaba preparando Para la guerra Mandó a su hijo Demetrio Porque era prácticamente Un embajador romano Estaba romanizado totalmente Mandó a su embajador Demetrio A su hijo Demetrio Aquí Hablar con su padre Y como era el heredero Primogénito y varón No era primogénito Pero era Creo que no era primogénito Pero era De sangre real Mientras que el otro Era bastardo Con una concubina O algo así Y... Coño Leches Un momento Y antes A ver si explicando Se me va a olvidar Mirar esto Y el caso es que Perseo tenía Bastante envidia Porque quería Heredar el trono Y convenció A su padre De que Demetrio Era un Un mal hijo Que era Que estaba Al favor de los romanos Tal cual Y creo que Demetrio Lo mató Creo que Demetrio Lo mató Envenenándolo No recuerdo bien Si fue Demetrio Perseo O fue en una trifulca De una noche Porque es que recuerdo Que hubo Antes trifulcas Incluso discutieron Juntos Y tal Pero bueno El caso Demetrio murió Luego la palmó Filipo Que estuvo muy arrepentido De lo que le pasó A su hijo Demetrio No sé Yo creo que fue Porque lo mató Muy muy arrepentido Pero ya fue tarde Perseo ascendió al trono Y Perseo no era Obstuvo Bueno Decadó la guerra a Roma Obstuvo buenas Victorias al principio Más que nada Por la indisciplina De los romanos Hasta que llegó El Hasta que llegó ¿Cómo se llamaba? Este cónsul No me voy a acordar Ah Lucio Paulo Emilio Macedónico Que venció En la batalla De Joder Tío No me voy a acordar Un momento Porque Lo voy a buscar Porque me Quiero asegurarme Emilio Macedónico Batalla Pitna Batalla de Pitna Sí Y ahí venció Perseo Perseo tuvo Sus opciones También Puso A los ilirios Me parece Que se llamaban Contra los romanos Que por aquí Hicieron algunas Dieron aquí Una poquita de guerra Tenía mucho dinero Gracias a las recaudaciones De 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 Filipo Pero Era un avaricioso Y no quería Comprar mercenarios Y tal Bueno La acabó palmando En una forma No la acabó palmando Acabó huyendo Como un cobarde Sin amigos Y sin nadie Y con el tesoro Huyendo con el tesoro Porque mirad Si era avaricioso Y Y esa fue la historia Esa fue la historia De Perseo Fue enviado a Roma Como prisionero Y se acabó Lo que se daba Bueno Vamos a ver esto Perdonad chicos Que he tenido que cortar Bueno Vamos a leer este evento La ciudad de Alejandría Eschat Es una de las numerosas ciudades Que fundó Alejandro Durante su campaña en Persia Desde su fundación Ha crecido significativamente Y ha respetado Las ideas de Alejandro De reunir a personas De distintos creos Y culturas Para formar una nueva comunidad Si bien ocasionalmente Ocurren discrepancias Conflictos y malentendidos Entre los griegos Los persas y otros Ha aprendido a convivir En armonía La ciudad ha comenzado A creer infraestructura Y administración Más adecuada Para su población diversa En la mayor medida Que la mayoría De las demás ciudades Vamos a hacer esta El conocimiento obtenido Se difundirá Más allá De sus muros Bactria pierde 50 de poder cívico Pero ganamos Bastante en el resto Y esto nos dura 10 años Sí Yo creo que está bien A ver Cambio de mes Lo vamos a ver Bueno Mil más No está mal Y tú ¿Cómo vas? Nah Bueno Frigia ha explotado Frigia ha explotado Frigia ha explotado ¿Cuánta lealtad tengo? A ver Hay alguna forma De mirarlo 9 9 de lealtad Se supone que es A puntito de A ver Insulto Vale A ver Entonces Lealtad 0 Me da un caso Esbeli especial Tío Esto está mal hecho Una cosa Ojo Esto Sakiya Sakiya 36 cortes Vale A ver Vale Vale Estos Están actualizados Va a explotar Bien explotado Estos van bien También de tecnología Van mejor que nosotros Así te puedo cambiar Sí Sí pero no Vale Eh tío Es que Necesito Necesito que Que declare Yo no puedo Yo no puedo Y tú estás en guerra Con Maka ¿Qué es Maka? Esto Otra vez Vamos a ver 641 No Podemos por aquí Meter algo más En Aleánica Ya está Bastante Bastante bien Casi Todos Armácica Vale Vale Y aquí Vamos a meter Esta A ver impuestos Atentos a los impuestos 2167 2167 ¿Y esto? 2167 A ver Coño 2269 Bastante Bastante Vale Luego esta Luego metemos esa Teras de cultivo Colinas Montañas Lanicies Desierto No hay No hay No hay Este pas No hay Este pas Se podían haber Currado esto Mejor La verdad La verdad Me da ganas de meter 6 Bueno También podemos Colonizar La religión La religión Dominante No es Macedónico Mira que bien Y vamos Creciendo por aquí Mira Y ya podemos Hacer también Una ruta Comercial Claro Si es que Todo suma Vale Hasta el 31 De agosto Nada No hay 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 Vale Y aquí vamos a hacer una ruta comercial Vamos a meter Cereal No sé Que crezca la población Vale Vale, no puedo de momento ¿Puedo colonizar por aquí algo? Identificamos a haberlo traído Lo que intentó Nada menos que Un chanar Que rápidamente Con esos crímenes Uy, que te mato ¿Qué años tienes? 59 Vamos a aceptar un soborno ¿Tú quién es? No es helénico Bueno, parece que eso pesa bastante La cultura Bueno, no, helénico Un momento ¿No te puedo convertir? Uy, pero me pierde mucha... Uy, entonces no A ver Pues esto Vale ¿Cómo vais? Estáis en guerra con Maka Estáis en guerra con Maka Y vosotros también Anda Esto es una ciudad-estado Joder Joder Está bastante Bien poblada ¿Coño? ¿Y de dónde producen tanto? Ah, se compra Vale, vale A ver A ver cómo va esto Vale Por aquí esto Es inhabitable Amigo Sí, pero por aquí habrá Bárbaros No No Pero por aquí podrás pasar Creo yo Perdón A ver ¿Se puede colonizar algo por aquí? Sí Joder A ver A ver si vienen aquí ¿Qué? Uy El tutor que contratamos Anda De nuestro heredero Se pide Se ve una cultura Suficientemente extraña Como para conocer A hacerse De que sus costumbres Son superiores Si dejamos Que estas lecciones Continúen Seguro que Suficientemente Empezarán a emular Estas formas extranjeras Si no Nos quedamos obligados A ver Vale Tú Eres el heredero Ojo 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 esto Sogdia Sogdia Comprendo No sé No sé si he hecho bien No sé si he hecho bien Pero así se queda Vale Ya sabemos un modo De cambiar la Cultura de nuestro personaje Poniendo un tutor De otra cultura Claro Como el EU4 A ver Tú es que eres muy bajo Uff Claro es que muchos Son de esa cultura Tú no Pero muchos Son de esa cultura Muchos son de esa cultura Y claro Vale Atento a esto Nada Nada Estaba pensando Y tú ¿Cómo vas? En guerra con maca Joder Es que también Estos pobres Frigia ya no No se rehace De eso Y macho Tengo ganas De atacar Tengo ganas De atacar Tengo ganas De atacar Qué cosa más rara Esto Venga macho uy, están integrando a partia uff hay algún modo de saberlo vale, vamos a meter esto, luego esta y vamos a atacar vamos a atacar en el siguiente episodio seguramente ataquemos Sogdiana ¿cuál es? Sogdiana uff a ver vamos a ascenderlos, anda vamos a ascenderlos y a convertirlos y ya está y aquí vale eh eh munición de Hades oye, también te digo no te me habrás cambiado la religión tú vale, vale a ver si voy a estar aquí convirtiendo y tú ponte pues mira este mismo quita escucha voy a atacar en el siguiente episodio voy a atacar acepto acepto estos no pueden hacer nada no no ¿dónde estás tú? ¿en qué ejército? porque te voy a a quitar de ahí uy, uy, uy pero tengo que quitar de ahí meto a este por ejemplo es que uff tú tampoco eres muy leal pero no me queda otra aquí te tengo que meter también vale bien tú me aumentas y tú familia ofendida bueno bueno y tú tú eres alguien tú no eres nadie coño vamos a declarar en el siguiente episodio declaramos uff esto es una señal eso es una señal chicos tío es que no quiero mandar a nadie eres alguien investigador anda vete tú pero no des mucha guerra a ti te voy a poner eres mejor vamos a meter ahora en cuanto podamos bueno esta para la guerra y y vale tu reino solo vale un caballo y vamos a dejarlo aquí vamos a dejarlo aquí en el siguiente episodio continuamos a ver si tenemos suerte venga un saludo vamos a dejarlo aquí y vamos a dejarlo aquí